Lo que es la zona de Brasil, Bolivia también, Paraguay. Bueno, en relación a la fiebre amarilla hay que tener en cuenta que es una enfermedad que se transmite por mosquitos también. Por lo tanto, la primera recomendación es, digamos, tener en cuenta todas las medidas de prevención de picaduras de mosquitos, o sea, el uso del off, de ser posible la ropa larga y de tener sintomatología a la vuelta, siempre consultar, digamos, sintomatología me refiero a una fiebre alta, dolores musculares, después de un viaje a estos lugares, consultar inmediatamente con un especialista. Y después otra recomendación que es la más importante y la más efectiva es la vacunación contra esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad viral, que ya, como les dije recién, se transmite generalmente por picaduras de mosquitos. Y lo que tiene esta enfermedad es que puede ser letal y grave. Por lo tanto, es muy importante para todas las personas que vayan a viajar como destino turístico, principalmente lo que es Brasil, que es donde más, el principal destino de los entrerrianos, digamos, que viajan a los países limítrofes, la recomendación que está haciendo la dirección de epidemiología en este momento es vacunarse contra la fiebre amarilla. Teniendo en cuenta que no todas las personas se pueden vacunar para la fiebre amarilla, hay contraindicaciones de la vacuna. Y, bueno, en ese caso se recomienda mucho el tema de evitar las picaduras de mosquitos cuando estén en esos lugares o lugares que hay destinos que directamente no nos recomendamos si se va sin la vacuna o incluso personas, digamos, que tengan la contraindicación de la vacuna evitar ir a ciertos lugares de Brasil. Esta es la temporada donde la mayoría de las personas se vacuna. Si bien uno se puede vacunar durante todo el año contra la fiebre amarilla, bueno, es como que en este momento cuando las personas empiezan a viajar comienzan a consultar más para aplicarse la vacuna. Las vacunas, bueno, como tienen toda una cadena de frío que hay que mantener y tienen un stock limitado en los vacunatorios. Por lo tanto, en algunos momentos de la vacunación pueden quedarse sin stock, pero siempre tienen que volver en el momento que el vacunatorio rescate el stock. Hoy nosotros tenemos un stock permanente, así que hasta ahora no nos hemos quedado sin vacunas. Sí, obviamente, estamos reponiendo constantemente el stock en los distintos puntos donde se está aplicando la vacuna. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta respecto a la aplicación de la vacuna son los días previos de aplicación de la vacuna. Si uno se aplica la vacuna dos días antes de viajar, no va a tener el efecto. Necesitamos por lo menos dos semanas de aplicarse la vacuna previo al viaje para que la vacuna pueda hacer la inmunidad necesaria para proteger a la persona.